El día de hoy en la casa de los famosos lo que es Gala menciona que Bridget ahora se la quiere dar de pinche gallito y le está buscando pelea donde sabe que está muy susceptible por el tema de la nominación y que si ella quiere jugar su juego individual adelante pero que ahora menciona que Arad tiene que usar su aparato para romcar y menciona lo que es Gala bueno este es pedo de Arad si no lo quiere usar a ti que y menciona Arad que bueno eso es señal de que si lo tiene que usar porque si si ronca pues simplemente lo va a usar y menciona que no que también Bridget tiene otro pedo pero que ahorita la ha mandado a la chingada que le pregunto Gala Bridget que tienes wey podemos hablar y que Bridget simplemente pasó de largo así que ahora de la torre le dice a Gala mira relajémonos habla con ella recuerda que estamos felices porque se cerró tierra ayer no ven a causar ahora problemas aquí y menciona que no pero que Bridget se le está dando de pinche gallito y que la verdad no ella no está jugando así y bueno lo que es Bridget le comentó a Karime que a Gala le gusta estar cayendo a las personas con su tono de ya cállate y es como que quiere poner un tanto de liderazgo dentro del cuarto sin embargo menciona a Bridget que con ella no realmente Gala está mal y cree que va a poder pisotear a todas sin embargo Gala también quiere hablar con Bridget pero como son literalmente personas muy tercas ambas creen tener la razón para que finalmente en el transcurso de la semana se reconcilien y terminen llorando las dos porque es lo que va a pasar pero ahora como está literalmente también de gallito Gala cree que Bridget es la que tiene que estar ahí para arreglar los problemas sin embargo Bridget está pasando de largo bueno vamos a ver en qué respuesta queda todo esto porque literalmente ahora sí quiere que medien las cosas y que la verdad está mal que estén peleando entre amigas bueno de mi parte sería todo recuerda suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo